hola amigo en este vídeo os enseño cómo modear vehículos con el rc bandito vamos a pasar a las mejoras del rc bandito a los vehículos que queramos muy muy fácil solo sin ayuda lo primero que tengo que tener es la actividad bugueada que lo dejaré en la descripción del vídeo después tenemos que tener reaparición en el búnker y estas opciones vale fijaros opciones accesibilidad cerrada y panel táctil reaparecer en el búnker para que podáis poner esta opción de reaparecer en el búnker da igual el búnker que tengáis tenéis que comprar la sala de descanso vale la habitación y ya aparecerá para poder reaparecer en el búnker tenéis que poner también ocultar iconos actividades personalizado y todo en mostrar para que aparezcan los iconos en el mapa entonces amigos lo primero que tenéis que hacer es pinchar en el link de la descripción del vídeo que dejaré la actividad bugueada vale tenéis que tener la cuenta de social club os mandará a la social club iniciar sesión y marcáis esa actividad si no os deja marcarla borrar las que tengáis vale de carreras acrobáticas y demás borrar las que tengáis y marcáis esta la que voy a dejar en la descripción del vídeo y cerráis aplicación del juego y lo volvéis a abrir y ya debería de aparecer ponéis reaparición en el búnker y se va a ir una sesión por invitación desde el creador o modo campaña se va a ir una sesión por invitación y tenemos que aparecer aquí vale en el búnker una vez que aparezcamos aquí lo que tengo que hacer es irnos al taller del arena a la planta del taller de la arena así que vamos para allá porque allí tenemos el rc bandito modeado y los vehículos que queremos modear entonces yo me voy a registrar como segurecer mismo vale o club motero y voy a ir en helicóptero podéis ir como queráis vale incluso por ahí trasportarse con la actividad se unía alguien con puntería distinta aceptar la primera cáncer en la segunda y ya estaréis así vale y yo voy a ir el helicóptero y listo una vez que estamos aquí nos retiramos del seguro ese o club de motero nos retiramos si es que estamos registrados en algo y vamos a la planta del taller como veis yo tengo el rc bandito modeado aproveché el truco de modear el rc bandito en el rc bandito ya que lo pasearon rápidamente vale así que lo aproveché y modeé el rc bandito y ahora lo que voy a hacer es modear cualquier vehículo por ejemplo voy a modear el este mismo el lg rs8 vale porque no tengo ninguno más por aquí o es el que queráis o si lo tenéis otro garaje pues traerlo del otro garaje lo trae a éste vale podéis estar saliendo del garaje que no pasa nada fiaros voy a meter este flechita de mesa ahora aquí lo que hago le doy al círculo salir del vehículo voy al rc bandito le doy cruceta a la derecha le doy círculo salir del taller me monto en el vehículo y fijaros que es fácil amigo le doy botón opción le doy al x para el mapa panel táctil me voy a la actividad bugueada que es esta vale le doy a cuadrado y ahora justo cuando y ve al x para iniciar la actividad le doy muchas veces cruceta izquierda sin parar vale fijaros le doy al x izquierda 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 sin parar pone error suelto de la izquierda le doy al x y ahí lo tenemos vale modeado matrícula janton cristales verde y rueda de venis ahora para que se quede guardado muy importante modificarle algo le doy cruceta a la derecha y vamos a modificarle algo por ejemplo el blindaje o lo que queráis vale blindaje mismo lo que queráis vale o el color lo que queráis o si queréis podéis vender podéis vender este LG es de aseoso para ganarse dinero vale fijaros si yo vendo el LG es de aseoso ganaré dinero pero si lo que queréis es quedarse el vehículo pues para quedaros el vehículo modificar algo vale el pito blindaje lo que queráis por ejemplo la pintura o le pongo el emblema o cualquier pintura vale lo que queráis lo que queráis amigo por blindaje o lo que queráis y listo amigo vehículo modeado perfectamente y muy fácil así que nada amigo espero que haya gustado el vídeo que se suscribáis que le deis me gusta que activé la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo un saludito amigo y hasta la próxima adiós amigo que le deis me gusta que le deis me gusta y y y y y y y ¡Gracias!